No tengas miedo, reitero, yo que estoy contigo. No tenemos una experiencia que deje darse, pero lo hacemos con la mejor manera que deje darse, efectivamente y confirmar el primer caso de coronavirus en el Paraguay. No llegamos todavía en la categoría de alarma. Solo en su calle se han dado cuatro casos de dengue. A la fin de año, en lo virtual. ¿Cómo está todo dañado? ¿Pero cómo está todo dañado? ¿Qué repate requerir de sacrificios? ¿Podemos descartar la circulación del virus? Por favor, quédense en casa. Bienvenidos y bienvenidas a la República del Paraguay, tierra de grandes pensadores, artistas, héroes y heroínas. Que hicieron mucho para levantar un pueblo, una raza, una república de las cenizas. Lastimosamente, de un tiempo a esta parte, esas grandes personalidades fueron suplantadas por manguruyuses y manguruyuses. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Olvidamos quiénes somos y de dónde venimos? Ojalá que no, porque miren que aguantamos muchas cosas. Y muchas tragedias. Estuvimos a punto de extinguirnos como país. El paraguayo y la paraguaya iban a ser la cuaga. Bueno, perdón, va épico gina la cuaga, ¿verdad? Era una especie de cebra que vivía en las sabanas africanas, que tenía el pelaje rojizo, aparte de las características de la cebra que todos conocemos. ¿Por qué? Justo entre todas las especies elegí esta para ejemplo. Porque la cuaga se extinguió en 1870. Si pensaron que el 2020 fue un año de mierda. Entre cuarentena, ñembo inteligente, pandemia, pandalemia, préstamo para que paguen los nietos de tus nietos, de sus nietos, incendios, humo, dólar por la estratosfera, más incendios, baches, caños rotos, sequía y demás plagas. Esperen a conocer 1870. ¡Muero con mi patria! Y los años anteriores y posteriores. Fue un infierno para nuestro país. Cosas inimaginables y salidas de escenas dantescas. La guerra y exterminio más grande de esta parte del planeta. No vamos a buscar culpables. Solo queremos acercarnos lo más posible a la verdad para que nunca más volvamos a enemistarnos entre países hermanos. Con Brasil, Argentina y Uruguay nos une más hermandad que guerra. Lastimosamente en esa época no fue así. En toda América Latina se enseña sobre la guerra del Paraguay, la guerra Huazú, la triple alianza o como quieran llamarlo. La historia siempre es contada por el lado de los ganadores. Esta vez queremos contar nuestra versión de los hechos al mundo entero. ¿Qué pasó acá? La guerra de la triple alianza. Como todo proyecto, toda historia a ser contada, tenemos que organizarnos. Para eso yo quedé en juntarme acá en Sacramento con Fabián Chamorro. ¿Quién es Fabián Chamorro? Fabián Chamorro es un capo realmente. Yo lo conocí a través de Twitter. Él es un gestor cultural apasionado por la historia del Paraguay. Y se hizo muy famoso así en Twitter también por los hilos de historia que hace. Y de verdad hace cosas muy geniales el tipo. Y yo, bueno, yo tengo sed de aprender y sed de otra cosa. Bueno Fabián, chera. Salud. Salud. Que este 2021 sea nuestro... No, no, no. Mejor. No, no, no. Dejemos así. Así nomás que estamos bien. Bueno, a ver, tenemos que comenzar y ya pregúntalo. ¿Fue muero con mi patria o muero por mi patria? José, después del viaje que vamos a hacer, lo que menos debe importar es lo que dijo el maniscal en Cerro Cora. Espera, espera, espera. ¿Cómo es que viaje? Sí, vamos a recorrer la ruta de la guerra de la triple alianza. Vamos a empezar allá por Río Grande del Sur. Vamos a pasar a Corrientes, Paso de los Libres. Vamos a conocer Riachuelo, el lugar donde fue la batalla naval más grande de la historia sudamericana. De ahí vamos a pasar al Mato Grosso, en dos diferentes viajes. Sí. Vamos a hacer el camino del río Paraguay en las fortalezas brasileras en el Mato Grosso. Y después vamos a entrar en el territorio del Mato Grosso para ir al lugar hasta donde llegaron las tropas brasileras, empujadas por las tropas paraguayas en un lugar que se llama Ignacio, que es la entrada al Pantanal en esa región. Ok, o sea que vamos a irnos a ver la campaña que se dice ofensiva de Paraguay. Y defensiva, porque después vamos a hacer todo el recorrido por Paraguay. Vamos a hacer la campaña de Humaitá, que fue la más larga de la guerra. Después vamos a ir a Conocer San Fernando, sobre el río Teo y París. Vamos a ir a la campaña de Piquicidí, en la zona de Villeta, Nueva Italia. Después vamos a hacer la campaña de la cordillera y de ahí vamos a hacer la Diagonal de Sangre, que se llamó así justamente porque fue el lugar donde ya peleó lastimosamente y sufrió los embates de la guerra a la población civil, hasta llegar hasta Cerro Corá, que fue el lugar donde falleció Francisco Solano López. Bien, bueno, espectacular. ¿Y qué estamos esperando? ¿Vámonos más allá? No, no, no. Tenemos que hacer algo antes. Cierto, cierto, cierto. Pagar la cuenta. Ahora, bancame, dale. No, no. No, no. Sequeira. Después, no hay problema. Después arreglamos lo de la cuenta. Dale. Tenemos que hablar de las causas de la guerra natural. Claro. No, no. Espera, espera, espera. Eso yo aprendí en la escuela. Aprendí, espera. La pluma antes que la espada, mi hijo, ¿qué le dijo Carlos Antonio López al Mariscal López? Más o menos. Carlos Antonio López, en su lecho de muerte, le dijo a su hijo que los asuntos con Brasil nos tenía que tratar con la pluma y no con la espada. Bueno, según Silvestre Aveiro, que era una especie de escribano de la época que estuvo presente en ese momento y que dejó unas memorias al respecto. Ok, ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es tipo repasar los antecedentes, que en el colegio decíamos mucho los antecedentes, esto, lo otro, etc. Pero ahora vamos a repasar con un poco de cerveza, vamos a repasar los antecedentes. Sí. Y es complejo relatar todo lo que fue la previa de la guerra de la Triple Alianza. Ok. Primero, hablemos de los antecedentes más lejanos, que tienen que ver con la relación entre las coronas de España y Portugal en Sudamérica. Portugal, el heredero de ese territorio es hoy Brasil y el resto es Sudamérica. Entre España y Portugal se firmaron varios tratados en el siglo XVIII para delimitar esos territorios. Latimosamente, para los países que se independizaron de España, Brasil siguió teniendo pretensiones después de la independencia, pretensiones territoriales. Comencemos ahí. Pero ahora vamos a los antecedentes más cercanos. Ok. Que tiene que ver con la crisis en el Uruguay. Y voy a usar números, porque va a ser más fácil que entendamos así. 1. Uruguay tenía un problema grande que era un personaje que se llamaba Venancio Flores. En Uruguay había dos partidos políticos, el blanco y el colorado. Venancio Flores era colorado. ¿Quiénes gobernaban en España? Los blancos. Como Venancio Flores no podía llegar al poder por las vías legales, ¿qué hizo? Una revolución. ¿Venancio Flores del Partido Colorado? Del Partido Colorado. Ah, ya. Pero no tiene nada que ver con el Partido Colorado acá. No, claro, nada que ver, nada que ver. Después vamos a hablar de eso más. Después vamos a hablar de todo eso, porque el Partido Colorado de acá nunca armó ningún quilombo. Nunca. ¡Viva el gran Partido Colorado! ¡Viva! Bueno, sigamos. Bueno, el Partido Colorado busca el poder a través de una revolución. ¿Quién la acompaña? Argentina, que estaba gobernada en esos momentos por Bartolomé Mitre. ¿Qué pasaba? Venancio Flores fue el lugar teniente de Bartolomé Mitre en todas las revoluciones previas que hubo en el Río de la Plata. Entonces Argentina le apoya a Venancio Flores. No abiertamente. Habla de neutralidad, pero le presta hombres, le presta armas, logística, etc. Ese es el uno. Ahora vamos al problema dos. Uruguay realmente tenía un problema muy grave con Brasil. ¿Por qué? Porque los ganaderos del Río Grande del Sur constantemente pasaban a la frontera uruguaya con su ganado. ¿Qué hacen los uruguayos? Dicen, bueno, este tipo está cruzando nuestra frontera, le vamos a cobrar impuestos para el traslado del ganado. Se enojan los ganaderos y ¿qué hacen? Literalmente se van y le lloran a Pedro II. El emperador de Brasil. El emperador de Brasil. El emperador, no era el nuevo presidente. No, no, no. El emperador. Se van los ganaderos y le dicen a Pedro II, los uruguayos no están perjudicados. Queremos que tomes intervención. Pedro II acepta. ¿Por qué? Porque Río Grande del Sur durante mucho tiempo buscó su independencia del Brasil. Inclusive una guerra entre el Río Grande del Sur y el resto del Brasil para independizarse. No lo logró. Ganaron el poder central del Brasil y el Río Grande tuvo que quedarse en el molde. Pero entonces Pedro II, para no tener más problemas con ellos, dijo, bueno, acepto. Vamos a pedirle a Uruguay que cumpla con ustedes. Entonces, el emperador envía un emisario, un diplomático a Uruguay con exigencias a favor de los ganaderos brasileños. Los uruguayos le contestan de la peor manera. Les dicen, vos no reclamas esto. Bueno, yo te reclamo esto porque esto vos me hiciste en el pasado también. Hay que recordar de que Uruguay en su momento fue anexado por Brasil. Se llamó la provincia cisplatina durante varios años. Ah, mira, yo no sabía de eso. Bueno, después, que tiene que ver con el proceso de independencia uruguayo. Por eso te digo, es muy complejo el tema de la guerra del preblegómeno. Pero también estuvieron ahí en medio de todo esto de antecedentes los ganaderos brasileros. Los ganaderos de Río Grande del Sur. De Río Grande del Sur. Bueno, que hoy día ya no ocurren problemas con los ganaderos. Sí, mejor no. Sigamos. Sigamos. Sí, porque vamos a entrar en un problema. No, terrible, terrible. Bueno, el tema es que Brasil envía a su emisario y le amenaza a Uruguay. Le dice, usted tiene que cumplir. A los brazos le dicen, nosotros no tenemos que cumplir nada. Usted tiene que cumplir con nosotros, con nosotros no hicieron. Ustedes no hicieron tal cosa. Que estaba por explotar la crisis en Uruguay. Que ya había una revolución hecha por este señor llamado Denancio Flores. ¿Quién entra? Tres. Entra a Inglaterra, al Reino Unido. ¿Por qué? Inglaterra era lo que hoy en Estados Unidos. Es la policía del mundo. El que te dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Ah, o sea, Inglaterra se metió también. Se metió también. ¿Por qué? Porque justamente el representante inglés en el Río de la Plata tenía negocios ganaderos. Tenía plata en los bancos. Y dijo, me están perjudicando estos tipos. Me están perjudicando. A mí no me sirve esta guerra que hay acá. Entonces le dijo, bueno, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a solucionar. Se sentaron los brasileros, los argentinos y los dos grupos políticos uruguayos para solucionar el problema. Llegaron a un acuerdo en un lugar que se llama Puntas Rosario. Que muchos paraguayos toman como un antecedente de la guerra. Llegaron a un acuerdo. Se firmó. Estábamos todos acuerdos. Hasta que... Pero espera. Ese acuerdo me suena a Pablo Escobar. Llegamos a un acuerdo plata o plomo. Plata o plomo. Sí, fue plata o plomo. Así lo va. Sí. Es que las cosas se arreglan. Las cosas antes así y ahora también. Antes. Lastimosamente. ¿Qué pasa? Llegaron a un acuerdo y tenían que desarmarse ambos ejércitos. El ejército blanco y el ejército colorado. Cuando se van a desarmar a los colorados le dice Venancio Flores. No, yo quiero que le digan al del partido blanco que quiero un gobierno donde no esté ningún colorado ni blanco. Que sea neutral. Cuando le avisan al blanco le dicen No, esto nosotros no arreglamos en el acuerdo. Bueno, ¿por qué me van a exigir eso a mí? Yo no voy a entregar nada. La guerra continuó. Pero ¿qué pasó? Se quedaron los blancos solos. Imagínate solos contra Argentina, Brasil, los intereses ingleses y la revolución de los colorados. El único que podía salvarles era una alianza entre Paraguay de Francisco Solano López y las provincias argentinas de Urquiza. Urquiza, un caudillo argentino muy importante que de alguna manera unía a las provincias contra Buenos Aires. Pero, pero, ¿y Urquiza? ¿Acaso Urquiza no estuvo con Mitre? Sí, sí. Digamos que traicionó esa confianza o lo que pregonaban en aquel momento, que era el federalismo contra el unitarismo de Bartolomé Mitre. Pero se terminó uniendo a Mitre en el momento y se quedó solo ahí López. Urquiza no era de frente a Guazú. No, no tiene nada que ver. El tema es que se queda solo el partido blanco. ¿Quién lo apoya? Francisco Solano López. Cuando se rompe el tratado de Punta Rosario, ¿qué pasó? Los brasileros le dijeron a los uruguayos, tienen tantos días para cumplir con resarcirle los daños que ocasionaron a nuestros ganaderos. O nosotros vamos a ver qué hacer. Plata o plomo. Plata o plomo. Se va al emisario brasileño a Buenos Aires para que ellos coordinen ahí, que es lo que iba a ocurrir. Y Francisco Solano López entonces les dice, Paraguay les dice a Brasil, si ustedes le atacan a Uruguay, nosotros también vamos a ver qué hacemos. Pongas palabras, una amenaza también, un ultimátum. O sea, el famoso cruzando esta raya café. Así mismo. No, lastimosamente Brasil cruzó esa raya. Cruzó esa raya. El 12 de octubre del año 1864, tropas brasileras ingresan a Uruguay. Empieza la guerra. Empieza la guerra. ¿Cuándo empieza la guerra? 12 de octubre del año 1864. Brasil entra a territorio uruguayo con sus tropas terrestres y comienza a atacar por río sus posiciones sobre el río. Con la armada imperial que era una armada gigantesca. Un mes después reacciona Paraguay. Toma un barco brasilero en el río Paraguay y le da su pasaporte al diplomático brasilero que estaba en Asunción. Y le dicen, comenzó la guerra, le declaró la guerra a Brasil, se va al diplomático y comienza, se desató el infierno, literalmente. ¡Qué locura! Bueno, ahora ya más o menos sé por qué sí, es complicado el tema. Es muy complicado entender por eso, por eso es 1, 2 y 3. Hay que tratar de entender 1, 2 y 3 que en algún momento se juntan todos pero que son diferentes conflictos dentro de un mismo problema que fue la crisis del Uruguay. Terrible, bueno, a ver, entonces vamos un poco más atrás que es luego el tema de los mapas entre portugueses y españoles. Después vamos partido blanco, partido colorado, no el partido de acá, no, por favor, aclaremos bien. Después Urquiza, Mitre, tú, 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 un bolonqui organizado y que al final nos encontró solo a nosotros. De hecho vamos a explicar más a medida que vayamos haciendo el viaje, vamos a explicar mejor para que se entienda, se entienda porque en principio es complejo entender, pero se va a entender. Bueno, entonces terminamos acá y mañana partimos, ¿para dónde me dijiste? Primero vamos a ir a Uruguayana, sobre el río Uruguay, territorio del río Grande del Sur. Uruguayana, yo te juro que pensé que era Uruguay, viste el famoso, no, no, Uruguayana, Uruguay. Y enfrente, porque está sobre el río Uruguay, y enfrente está una ciudad argentina que se llama Paso de los Libres, donde se libró la primera gran batalla de la Guerra de la Tierra de los Libreses. Bueno Fabián, ya está, ayer era, buenísimo. Bueno, no hay problema, apagar la cuenta. No, espera, Fabián, Fabián, qué hijo de... Soy del partido blanco, ¿eh? Y los que no rompen reglas son menos atractivos, los que ganan son siempre los mismos vendidos, y en este mundo el amor terminó siendo un pobre mendigo. Estoy entero porque no me da el cuero... Luego de la charla de anoche con Fabián, me quedaron más dudas que respuestas. Un conflicto tan lleno de sangre, por problemas con un sector productivo, conflicto por la toma de poderes de distintos partidos políticos, encima ajenos a nuestro país, y la frutilla de la torta, potencias mundiales que cuidan sus intereses sin mirar las consecuencias de los pequeños. Esto ocurrió hace más de 150 años. Y lo más loco de todo, suena como un conflicto del mismo siglo XXI. ¿Se habrá podido evitar semejante tragedia? ¿O era algo que iba a ocurrir sí o sí? Lo que tenemos que entender es que ya no podemos pelearnos entre militantes de un sector u otro. Al fin y al cabo, lo que nos une es la patria, y eso debe ser más fuerte que cualquier diferencia. Ahora a preparar a la furia roja y marcar ruta, que nos espera un largo trecho. Y a buscar a Fabián y al equipo. Encima me debe plata la infeliz. Bueno Fabián, antes que nada, quiero decirte que me debe 50 mil guaraníes de la birra de la noche. Pero ya estás, tranquilo. Soy un hombre bondadoso. Alguna vez. Alguna vez, sí. Bueno, ¿por qué estamos en la plaza uruguaya? Porque acá entrenaban los contingentes paraguayos. Ok. Y aquí también salían tanto para ir a Pirayú, Cerro León, como para ir luego al barco y después ir al sur. Espera, estamos... O sea, acá en la plaza uruguaya entrenaban las tropas paraguayas. Sí, señor. Hacían demostraciones inclusive para la ciudadanía. Esto era, se llamaba toda la plaza San Francisco. La estación también se llamaba San Francisco. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros estaba el convento de San Francisco. De los franciscanos. Acá. Sí, que agarraba toda la calle. Ok. O sea, esta calle no existía, por supuesto. Y ahora, estacionamiento. Estacionamiento. Estacionamiento, estacionamiento. Sí. Y es más, la plaza se extendía hasta esa construcción. O sea, era un poquito más amplia acá ahora. Y acá terminaba la ciudad Asunción. A partir de lo que sería hoy la, creo que es Antequera. Sí. Para allá era todo monte y chacra. Ya no había otra cosa. Bueno, igual. Acá terminaba. Estamos hablando de 1860, 1865. Exactamente. Sí, pero un rato. Sí es que acá entrenaban. Acá, digamos, se aglomeraban. Qué palabra, verdad. Se aglomeraban para ir luego al campo de batalla. ¿Por qué no hay ningún hito, ningún monumento, ninguna placa? Y yo me entero hoy, a mis 38 años, que acá se entrenaba el ejército paraguayo. No, la verdad es que no sabría decir. Tenemos un problema con la memoria a nivel paraguayo. De hecho, a medida que vayamos haciendo el programa, cuando conozcamos los sitios históricos, vamos a chocar con este tema. Sí. Para tomar la memoria. Y por qué es que esta generación le da la espalda a la historia de paraguayo. Y a esta generación, porque no solamente la nuestra, sino las anteriores. Las anteriores. Entonces, hoy, por ejemplo, hay una plaza Batallón 40 acá en Asunción. Sí. Es en honor al Batallón 40 que entrenaba acá. El Batallón 40 estaba constituido por lo que sería hoy, lo que llamaríamos la clase media asunceno. Ah, mira. Entonces ellos vinieron a entrenar acá. Bueno, se subían al tren. Sí, acá al ferrocarril. Acá al ferrocarril. Acá al ferrocarril. El tren se iban hasta Cerro León, en Pirayú. En Pirayú. Pasando para Caraí sería. Exactamente. Llegaban ahí y ahí hacían el entrenamiento militar realmente. Y cuando iban al campo de batalla, volvían acá y después caminando hasta el puerto. El puerto al barco y el barco a Humaitá, al sur. Estamos hablando de qué etapa o en cualquier, en toda la etapa. Ya toda la guerra. O sea. Desde el, bueno, menos lo que se fuera al norte, que ya se subieron para allá al norte. O sea, donde no se fueron al sur. Donde nos vamos a Corumbá ahora, ¿no entrenaban acá o sí también? También, todos. O sea, todos venían acá. Lo que hacía era que eran demostraciones. Probablemente todo el entrenamiento militar ya lo recibían en el campamento de Cerro León. Y acá venían a hacer una demostración para la ciudadanía y luego ya se embarcaban para el campo de batalla. Mirá, un poco de llegada. Bueno, y ahora tenemos la plaza enrejada y con el pasto larguito y sin ningún, y todo. Ojalá que cambie eso. Vamos a ver. Sí, pero esa no es una bala de la tri... Ah, no, un porro de marihuana. Vámonos. Como la pipa, la pipa de la paz, que va en su ciclo, ciclo ceremonial. Que todo se vaya hasta el Nilo y así de repente ya todos somos amigos de... Como que digan que la barra va a la bañera. Terene, terene y me voy. Bueno, Fallan, ahora estamos en el puerto de Asunción. Sí, aunque no, es el puerto original de aquella época. Este se remodeló para la otra guerra. ¿Va a la guerra del Chaco? ¿Va a la guerra del Chaco? ¿En serio? Entonces, las nuevas obras del puerto se inauguraron para prácticamente cuando estamos en el centro de la guerra del Chaco. Pero bueno, esto era lo último, o sea, todo el paisaje de aquella época era lo último que ya veía, era Asunceno antes de partir al frente de guerra. Todos venían acá, todos, de todas partes del país. Aunque se hayan juntado en Cerro León, todos los combatientes venían y se subían acá al barco y de acá se iban al sur. Ah, al sur, claro, se iban allá. A Humaitá. ¿Y al norte a Curumba? Aquellos que se fueron en la primera tanda del 64 para pelear en Mato Grosso. ¿Y acá qué año estamos hablando? Acá estamos hablando de los 64 que fueron para el norte y a partir del 65 se fueron al sur. Para Humaitá, Paso de Patria e inclusive corriente. Una gran cantidad de Asunceno, hablamos de Asunceno porque estamos en la localidad donde estamos ahora, partieron en masa a fines del 65. Ellos son, van combatiendo en aquellos primeros combates del año 1866 que vamos a verlas a largas recorridas. Vamos a ver, después de esa recorrida. Te hago una consulta, estuvimos la vez pasada en la Plaza Uruguaya antes de viajar. Sí. ¿Por qué es Plaza Uruguaya? Justamente eso te quería preguntar hace rato. Tiene que ver con la guerra, realmente tiene que ver con la posguerra. Hay que recordar, así como explicamos durante la charla del Tratado Secreto, Paraguay quedó atado a una deuda de guerra. Sí. El primer país que condonó esa deuda fue Uruguay y que devolvió los trofeos de guerra. Uruguay, allá por el año 1885, y como un homenaje a una nación hermana que tuvo ese gesto, esa plaza comenzó a tener ese nombre y también la calle más importante que se levantaba fuera de Asunción, que era General Santos, lleva ese nombre en honor al presidente uruguayo que entregó los trofeos, el General Máximo Santos. ¿En qué año fue eso? En 1885. Ah, ya unos 15 años por año. 15 años por año. Bueno, fue la guerra. Bueno, bueno saber, bueno saber. Bueno, ahora sí, ya tenemos todo listo. Tenemos que ir nomás ya para Corumbá. Corumbá, al fin vamos a conocer Corumbá. ¿A cuántos kilómetros? Y vamos a tener que hacer por lo menos 900 kilómetros una vez que salimos de Paraguay. ¡Hala! ¿Qué? Espera. Ah, salimos de Paraguay y ahí recién. Bueno, espectacular. ¿Tener reglas? No. No. Yo soy tu luna, vos sos mi tierra, yo soy tu luna, vos sos mi tierra, yo soy tu luna, Comenzamos el viaje. Si bien Fabián nos dijo que íbamos a ir primero a Corrientes, Río Grande del Sur, Uruguayana, las fronteras de Argentina todavía seguían cerradas por la pandemia. Entonces, decidimos cambiar la hoja de ruta y dirigirnos hasta bien entrado el norte, más específicamente Corumbá, la zona donde las tropas paraguayas se asentaron al comienzo de la guerra. Fue un viaje larguísimo. Más de 900 kilómetros donde nos encontramos con paisajes hermosos, ingresamos hasta la zona del Pantanal Brasilero, viendo una infinidad de animales silvestres. Es más, hasta llegamos a algo parecido como el Puente Remanso que cruzaba justamente también el río Paraguay, pero todo en zona de Brasil. En tu órgita voy a girar, voy a girar, voy a girar. En tu órgita voy a girar, voy a girar. Yo soy tu satélite, tu satélite natural. Yo soy tu satélite natural. Yo soy tu luna, vos sos mi tierra. En tu órgita voy a girar, voy a girar, voy a girar. En tu órgita voy a girar, voy a girar. Trece horas de viaje. ¿Y acá estamos? Estamos en Corumbá. Corumbá. Sí. Corumbá. Bueno, Fabián Chamorro, después de estar trece horas sentados, igual estamos sentados, pero es cómoda la joro. ¿Tú que te tengo solo la joro? Sí, sí, muy cómodo. Está linda, está linda. Vale la pena la corumbá. Ahora, está cayendo la tarde acá, Corumbá. ¿Está a cuántos kilómetros de Asunción esto? ¿900 por la que hora? Un poquito más, pero igual son trece horas de ruta. Lo que estábamos viendo también de Corumbá es que es muy lindo, tiene muy linda arquitectura. Y ven lo que es, por favor, vean y disculpen los hermanos y amigos de Corumbá, pero están en el fondo de Brasil. ¿Están en el fondo de Brasil? Sí, ¿verdad? Tipo, podemos decir, semi olvidado por Bolsonaro y compañía. Sí, señor. Y conste que fue, es un símbolo del expansionismo portugués, porque este tipo de fuertes se fundaba justamente como para penetrar cada vez más en territorio español. Pero vieron lo lindo que es. O sea, está en el fondo de Brasil, mucha gente, ni el brasilero conoce esto, pero vieron lo lindo que es, vieron lo que se puede hacer con la parte vieja de Asunción. O sea, vieron lo que se puede hacer con la parte vieja, el adoquilinado. Y si se trabaja en forma. Claro. La arquitectura es la misma. Pero para otro día vamos a quejarnos. Ahora, Corumbá, ¿qué pasó acá? Bueno, realmente Corumbá ya es consecuencia de una serie de hechos que tiene que ver con la invasión paraguaya a Mato Grosso. O sea, este es el inicio de la campaña ofensiva de Paraguaya, que se inició allá por diciembre del año 1864. El 14 de diciembre salieron de Asunción aproximadamente 3.000 hombres en varias embarcaciones. Se quedaron en Concepción y en Concepción se formaron otra vez dos columnas que entraron por tierra, de las que vamos a hablar más adelante. Pero la que siguió a Corumbá es la que vino por Río. Ah, o sea que digamos que todo comenzó acá porque las tropas paraguayas llegaron acá, ¿verdad? Sí, llegaron. La idea de López era proteger sus espaldas. Ok. López quería atacar el frente, o sea, quería llegar a Uruguay. O sea, pensamos que quería llegar a Uruguay. Y entonces tenía que cubrir sus espaldas. Y para lograr eso tenía que tomar el Mato Grosso. De hecho, mucho de este territorio estaba todavía en disputa entre Brasil y Paraguay. Que de manera, digamos, ilegal, Brasil fue ocupando el territorio. En su siempre onda expansionista de Pedro II y Paraguay. Inclusive antes de Pedro II en los planos. Y el primer punto, el primer obstáculo es Coimbra, que está aguas abajo. Fuerte Coimbra. Fuerte Coimbra. Le decimos a la gente que es muy difícil llegar. Sí. Hay que ir por Río, son 8 horas, de vuelta otra vez unas 10 horas. O sea, es muy complicado. 8 horas ida, 8 horas vuelta en bote. En bote. Y es muy, muy complicado. Vamos a conseguir imágenes de YouTube. Por eso es que comenzamos acá. Allá hubo unos combates a fin del año 1864. Y el segundo día de combate hubo muchas bajas paraguayas. Pero la gente que defendía a aquel fuerte se dio cuenta que iba a ser insostenible por la superioridad numérica que tenían los paraguayos. Entonces, ¿qué hicieron? Corrieron hacia atrás. Espera. Campaña ofensiva. Campaña ofensiva. Campaña de Mato Grosso. Fuerte Coimbra. Corumba. Sí. El Paraguay era numéricamente superior a las tropas brasileras. Solamente en esta campaña. En esta campaña, claro. En esta campaña. Pero, ¿por qué? Porque Paraguay se preparó para esta campaña. Es más, envió espías años antes para conocer mejor esta parte del río, para conocer más el territorio. ¿Y se dieron cuenta que también en ese entonces no le daban mucha bolilla o qué onda? Y no, vos sabés que sí, porque comenzaron a traer más y más armamentos. Esto estaba lleno de armamentos. Ah, ya. De que vamos a hablar más adelante. También, dos espías principales participaron de esta campaña. Uno fue el teniente Andrés Herrero. Ok. Que terminaría falleciendo lastimosamente en un accidente acá mismo en la zona de Mato Grosso. Y el otro, Francisco Dicidoro Resquim, que es el que hace la campaña por tierra de la que vamos a hablar en el siguiente programa. Qué loco, Sherá. Bueno, por si no saben, lo que estamos viendo acá es el río Paraguay. Es el río Paraguay. Acá llegan nuestras tropas. Hasta acá llegan las tropas. Acá llegan las tropas. Primero cae Coimbra. Sí. Cuando cae Coimbra, luego que los brasileños lo abandonan, los paraguayos suben a este lugar. ¿Por qué? Porque acá había mucho comercio. Ok. Era el lugar, digamos, con más desarrollo, además de Cuyabá. Había, para atender la cantidad, había 171 casas de material en aquella época. Ah, muchísimas gracias entonces. Muchísimo para la época. Había mucho comercio, había muchos extranjeros que habían venido desde Argentina. O sea, era una ciudad que tenía un comercio interesante justamente aprovechando el río Paraguay. Exactamente. Vemos, tiene el faro y todo. Tiene el faro porque hay una zona rojosa y el faro muestra eso como para que las embarcaciones nos choquen a la noche. Tipo de lo que era el Peñón de Limpio. Lo que es. Porque ya no se prende más el faro. Pero acá es donde desembarcan nuestras tropas allá por enero del año 1865. Bueno, espectacular. Así que estamos acá. Vamos a seguir en Corumbá. Vamos a seguir en Corumbá. Vamos a seguir hablando de Corumbá porque los paraguayos se instalaron en esta parte. Vamos a hablar un poquito de cuál es la importancia de Corumbá que tiene que ver Bolivia que está prácticamente enfrente. Vamos a hablar de cómo terminó la campaña también porque acá también termina la primera campaña ofensiva de Mato Grosso que terminó ya por julio del año 1867. Así que comenzó acá y terminó acá. Terminó acá porque vamos a contar mañana. O sea, perdón. Vamos a contar el siguiente programa. Es el siguiente programa. Ya está, me gusta. No, claro, porque es que piensa que vamos a quedarnos una semana acá. No, mañana volvemos a grabar. Eso es lo que pasa. Ya está cayendo la noche. Me sorprendió Corumbá. A mí también. Gratamente. Es la primera vez y la arquitectura me gusta que hayan estado como era hace evidentemente más de 100 años. El cuidado, el concepto de urbanismo que definitivamente hay acá no existe en Asunción lastimosamente. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Echar todos estos edificios viejos y hacer estacionamientos. Sí. Excelente. Tenemos que decir a los brasileños. Bueno, estamos en Corumbá. Recorrimos casi mil kilómetros. Hicimos un recorrido de 13 horas, 14 horas más o menos para completar de Asunción a Corumbá. Y con la nueva Renault Oroch ni se sintieron esas horas, esos kilómetros, porque realmente tiene un andar increíble, es espectacular y lo más importante de todo, aparte del aire acondicionado que congela, porque eso no puede faltar en ningún clasificado, el aire acondicionado congela. No, lo más importante, la seguridad en la ruta, la seguridad que me dio la Renault Oroch fue increíble. Así que, ¿qué estás esperando? Vos también podés conocer la Renault para vos. Renault, passion for life. Caminando, borro huellas de tu andar, de tus pasos en la oscuridad. En las calles, en el cine y en el bar, voy tratando de olvidarte. ¿Vos sabés qué? El mismo, el mismo clima. No tengo techa en alguna de nuestras patria porque tenemos el mismo clima, ¿verdad? Impresionante, en serio, es la misma humedad. La misma humedad y la misma temperatura. Estamos por casi los 40 grados por acá. Y mira, el río Paraguay, ¿verdad? Sí, el río Paraguay. Río Paraguay. Sí. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Estamos en Ladario. Ladario. Sí. ¿Por qué estamos acá? Porque de aquí salió la expedición paraguaya que le persiguió a un buque brasilero que llevaba unos cuantos soldados hacia la zona de Cuyabá. Ok. Cuyabá, eso. Tienes que irte por río Paraguay y entrar otra vez en un brazo hasta llegar a donde era la capital del Mato Grosso en aquella época. Los paraguayos las capturaron en una afluente del río Paraguay que se llama Río San Lorenzo. Hay un combate donde los paraguayos vencieron. ¿De qué fecha más o menos estamos hablando? Sí, estamos hablando del 4 o 5 de enero de 1865. Ah, ya, sí. Los paraguayos prácticamente mataron a todos los brasileros en ese combate. Tomaron la embarcación y esa embarcación se rebautizó, se cambió de nombre a Mambay y hasta hoy tenemos. La embarcación está allá en Vaporcué. Es uno de los dos barcos que se exigen en Vaporcué, ustedes pueden ver. O sea que esa era una que tomó el ejército paraguayo. Que tomó el ejército paraguayo. ¿Y se tomó acá? Se tomó en San Lorenzo. En San Lorenzo. De acá salieron. Ah, ok. Porque es que estamos también acá porque el comandante de esa embarcación paraguaya se llamaba Andrés Herreros. Era un teniente que se formó en el extranjero, se formó en Inglaterra. Ok. Fue uno de los becados en la época de don Carlos Antonio Loto. Un hombre destacadísimo, 27 años, un futuro prometedor. Que lastimosamente le pasó lo siguiente. Cuando ellos estaban volviendo encontraron un polvorín en Dorados. Sobre el río Paraguay también. Sí, sobre el río Paraguay. Encontraron un polvorín, estaban levantando la pólvora y otros armamentos que encontraron ahí en los barcos. Hacía más calor que hoy. Y por lo visto algo encendió una parte de la pólvora y explotó. Y le mató a él y a otros 24 combatientes paraguayos. ¡A la mierda! O sea, le perdimos a uno de nuestros mejores oficiales en un accidente cuando empezó la guerra. Al pedo. Al pedo. Y le enterraron acá. Probablemente sigue enterrado acá en Ladario. Yo encontré en el cementerio de la Recoleta una tumba en sonor, o sea, una lápida en sonor. Pero así, o sea, sin nada. Simbólica. Sí, simbólica. Probablemente él siga enterrado acá en Ladario Durado. Uno de nuestros héroes más importantes. Pero, ¿y vos decís que así su muerte fue tipo, cambió también un poco el rumbo de la guerra o no? Yo creo que sí, porque era uno de los pocos marinos formados en una academia militar, una academia naval tan importante como la inglesa. Ah, ya. Entonces, sí, tuvo... De hecho, en este combate, él demostró mucha de su sabiduría. Esperó, por más que la otra embarcación tenía más poder de fuego, esperó el momento justo para atacar. El paraguayo tenía una máquina más rápida, pero con menos potencia de fuego. Igual él supo equiparar eso. Y logró vencerle a los brasileros y remolcar ese barco que después terminó siendo usado por el Paraguay también. Y se murió rápido y en un accidente al pueblo. Así mismo. Qué bárbaro. Lastimosamente. Acá está, enterrado acá, a tres cuadras exactamente. ¿En ese cementerio que pasó? Sí, señor. Así mismo. Qué locura. O sea, que lo más probable es que esté ahí. Probablemente, sí. Hay que ver si se encuentra todavía la lápida que le hicieron sus soldados, o sea, sus marinos. Claro. En aquella oportunidad. Bueno, yo no tengo un polvorín, pero sí tengo una conservadora. Así que si usted quiere... Vamos, por favor. Vamos. Me está bajando la presión. Uf, déjate de joder. Y Honduras solo quiere que todos puedan me ver feliz. El agua que Pachamama, mamá la Pachamama. La humedad. Toda humedad. Y realmente está más fuerte que Asunción. Sí. Esta es la plaza que ellos le llaman La Independencia. Jardín Independencia. Nos vamos hasta la ciudad de Pirayú, a tan solo 45 kilómetros de Asunción, para ver el mítico campamento Cerro León. Y esta es la catedral de la Virgen de la Candelaria. Me extraña que hay una, ahí hay un cartel que es de María Vuciliadora, pero... Virgen de la Candelaria de María Vuciliadora. Mezcla. Mezcla. Enfrente a la iglesia estuvo el campamento paraguayo. Ok. Y qué pasó allá por el 13 de junio. Los brasileños les sorprendieron a los paraguayos, los pocos paraguayos que ya estaban cuidando esta posición. Que estaban comandados por un señor de nombre Hermógenes Cabral. Hermógenes Cabral. Era un hombre que sirvió en el ejército desde la época de Doctor Francia. Este era tipo un bloque, no sé si es un bloque, pero algo que pedía la gente que era, hija de mil, hablen de historia y tomen. Y a los dos nos gusta la historia en especial a este hombre. Y a ambos nos gusta tomar mucho, entonces, bueno, no podíamos decir que no. No, 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 no.